3x5 3x5 No, 2x5 los venden Que vamos a grabar, tragando Jajaja Tragando para quindas en el día Como el perro Oh, chévere Es un sol Es un sol Un sol veinte, y setenta Puta madre ¿Por qué cobró King Kong, ah? Oh este, vos no me das ni escuchar Que bonita la foto, no? Cual?